La verdad que lo que hoy tengo es un orgullo enorme de una gestión que se propone las cosas, las empieza y las termina, y no dejamos cosas en el camino ni cosas a medias, porque de esto se trata, que poder pensar una obra, idear una obra, tenerla en la cabeza, hacerla de la mejor manera posible, contratar a las mejores personas para que lo hagan, para que después la gente la pueda disfrutar. La verdad que haber realizado los sueños es algo fundamental para nosotros, y ser federal en esto, hacer un lugar aquí en la Villa 25, que cada distrito pueda tener su lugar de reunión, y con esto poder contribuir al despegue definitivo turístico de la Villa, que tiene que ver con el Cañón del Diamante, que para nosotros es fundamental, porque es algo que hoy está Virgen, y el Cañón del Diamante llega hasta aquí, llega hasta la Villa 25, y nuestro sueño es poder interconectarlo con Agua del Toro y tener un nuevo lugar turístico para todos los sanrafalinos, lo que nos va a poner, si ya bien estamos al tope en la provincia en cuanto a turismo, nos va a dar otro volumen, nuevas bellezas y cosas de calidad. Y desde luego, felicitar al Intendente de San Rafael, esta gestión que ha hecho, es el único Intendente de la provincia que hace gestiones como esto, que se dedica a la gente, en donde está la obra pública sentada, de donde se visualizan todo lo que se realiza. Felicitar, felicitar a todo su equipo, y bueno, y hay que seguir trabajando, lo más importante. Sentimiento de unidad, sentimiento de que el pueblo tiene que estar junto, hoy en día que hay situaciones críticas, gente que no tiene para comer, abuelos que no tienen para pagar los impuestos, recortados de medicación. Creo que el 25 de mayo tiene que ser un lugar patriótico para todos, para hacer reflexiones, para que el presidente tome las medidas preventivas, de que el pueblo verdaderamente necesita asistencia. Hay gente que, como te expreso, no tiene para comer en estos momentos. Ante un día, como hoy, tan importante para la patria, en donde hay un grito de libertad, creo que todo el pueblo se tiene que parar y hacer notar por aquel que más lo necesita. Es una fiesta que nunca tenemos que dejar de vivirla, porque es la fiesta de todos nosotros, es la fiesta de los argentinos, y no tenemos que perder esto, si no, no nos queda nada.